Hola a todos, mi nombre es Estefano Gutiérrez, gracias por esta invitación al sexto encuentro hispanoamericano de Naturopatía. Yo les voy a compartir un poco sobre los estados alterados de conciencia y el uso de enteógenos. A ver, ¿qué son los enteógenos? Los enteógenos. Los enteógenos son, hay de muchas diversidades, existen diferentes tipos de sustancias, son sustancias naturales o sintéticas que causan un estado alterado de conciencia. Hay muchas formas, como pueden ver en semillas, hasta animales que contienen alcaloides que interactúan con nuestra biología a un nivel muy profundo que pueden restaurar nuestras células. Existe la ayahuasca, están los hongos mágicos, los muy llamados hongos mágicos. Está el peyote o el san pedro, aquí se le conoce como huachuma también, ¿no? Tenemos la hipomoea violacia, ¿no? Que es este que contiene el SA, como el famoso LSD, que viene también de un hongo, que es un hongo del centeno, para aquellos que no saben, ¿no? Entonces hay muchas formas. Esta es la huilca, esta es una medicina de los incas, esta es la ayahuasca de los incas, la huilca. Pueden ver acá estas semillas. Bueno, los enteógenos son sustancias psicoactivas naturales o sintéticas que al ser ingeridas producen un estado alterado de conciencia con propósitos de conexión espiritual y ritualista. Enteógenos, en, dentro, teo, dios, genos, degenerar o crear. Es un puente al alma y a multiversos donde tu conciencia coexiste. Potente expansor de conciencia. Purificador de cuerpo. Libera nuestra mente y abre tu corazón. Nos ayuda a entender el inconsciente, el consciente y el inconsciente colectivo. Cura enfermedades y males terminales. Los enteógenos convive con el ser humano y se cree que fue el factor más importante dentro de nuestra evolución, desarrollo del cerebro y la conciencia. A ver, para abreviarles un poco en todo esto, como ven, los enteógenos tienen muchos potenciales, ¿no? Uno de ellos, como ven, es un puente para el alma, ¿no? A diferentes mundos dentro de nuestra conciencia, ¿no? Donde coexiste. Podemos acceder a mundos donde están nuestros guías, mundos invisibles, ¿no? Donde están dioses, deidades, donde antiguas culturas han descrito estas visiones que los enteógenos y estas plantas maestras nos brindan, ¿no? Es un potente expansor de conciencia porque nos damos cuenta, podemos darnos cuenta de muchas cosas que no estamos prestando atención, ¿no? Nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, la limpieza de nuestro cuerpo, ¿no? Por eso es un gran purificador del cuerpo. Estos enteógenos, algunos en específico, pueden, pues, purgar el cuerpo, ¿no? No necesariamente de esta vida, sino de muchas vidas anteriores o traumas o que nuestros antepasados, abuelos o tatarabuelos, pues, han llevado. Y estos impregnen estos genes, ¿no? Y esto lo comienza a restaurar, ¿no? A guiar, a limpiar, a curar, a depurar, ¿no? Libera nuestra mente y abre tu corazón, ¿no? Por supuesto, ¿no? Esto es, los enteógenos, bueno, en un correcto uso, lo que hace es entrar a un aspecto de la mente que está conectado a tu corazón, ¿no? Y ahí más adelante les voy a hablar de que el corazón contiene, pues, circuitos que están conectados al cerebro, pero tenemos que acceder a esa conexión, ¿no? Nos ayuda a entender el inconsciente y el consciente, ¿no? Eso es, y el colectivo, ¿no? Tenemos un consciente y un inconsciente, ¿verdad? Entonces, el colectivo es todo lo que se ha guardado en el espacio, ¿no? Por eso, en el espacio, aquí en el espacio está guardada, hay bastante información guardada, y eso lo habla la mecánica cuántica, ¿no? Hay bastante información de cómo uno puede acceder a información consciente, ¿no? En el espacio y también dentro de ti, en el inconsciente, ¿no? Y hay muchas formas de liberar esta información que está ahí, ¿no? Y también en el colectivo, como digo, ¿no? Y, por supuesto, enfermedades, pues, que gente, dependiendo, ¿no? Del uso de estos enteógenos, la dosificación, no uno puede, pues, curar hasta enfermedades terminales, ¿no? Pero esto requiere de un proceso, ¿no? No es que vas a tomarlo y por milagro vas a curarte. Entonces, sí puede ser, pero hay una ciencia también detrás de ese milagro, ¿no? Porque es el placebo, en realidad es como el efecto de fe, ¿no? Es lo que tú crees, y si tú crees eso, pues, le das poder a la planta que lo haga. Pero también hay gente que no tiene esa fe, ¿no? Pero puede hacer uso de ella con un proceso, ¿no? Es un proceso que necesita mucha dirección, mucho respeto, ¿no? Más que todo, conectar con el espíritu de esa planta. Pero yo les recomiendo más que usen un guía, ¿no? Una persona preparada como yo, ¿no? Los enteógenos conviven con el ser humano, ¿no? Eso es, pues, se cree, ¿no? Hay teorías que parte de nuestra evolución estas plantas han desarrollado nuevas conexiones en el cerebro, ¿no? Ya por mapeos cerebrales podemos ver que los enteógenos, pues, están usando diferentes conexiones del cerebro que se cree que como cuando uno usa enteógenos puede liberar, puede entrar a una fuente de información mucho más grande donde en el cerebro se puede ver, pues, estamos muy seguros de que esto se ha usado con anterioridad de hace miles de años, y ha sido parte de nuestra conexión con la naturaleza, ¿no? Y esto hace, pues, que desarrollemos los sentidos, desarrollemos diferentes aspectos en el ser, ¿no? Datos del psiconauta. Bueno, el psiconauta es la persona que explora la conciencia, ¿no? Con el uso de estas plantas, ¿no? Esto no es chamanismo, esto va más allá de esto, ¿no? El chamán está aislado, ¿no? Trabaja con ciertas plantas de su lugar. Pero el psiconauta es un explorador de conciencia, ¿no? Explora con diferentes enteógenos, ¿no? Que está dispuesto, pues, en la naturaleza, ¿no? Los registros más antiguos con el uso de enteógenos data desde el paleolítico, hasta mucho antes de la existencia del ser humano. En el caso de la psilocibina, por ejemplo, los hongos mágicos, ¿no? Que han sobrevivido a cataclismos miles de millones de años. Se cree que cada vez que respiramos, estamos, pues, no se cree, se sabe, ¿no? Que hay más de 10 esporas de hongos que estamos respirando, ¿no? Están acá impregnados en el espacio, ¿no? Flotando y son diminutos y minúsculos y pueden sobrevivir sin oxígeno, ¿no? Eso implica que pueden estar en el espacio o vienen desde el espacio, desde el universo, ¿no? Desde la galaxia y otras galaxias. Entonces, ha estado allí estos hongos, ¿no? Y crece en todas partes, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Por eso digo que se cree, ¿no? Que ha sido desde la existencia del ser humano hasta mucho antes. Se cree que el uso de enteógenos en la antigüedad fue el detonante para la evolución en la conciencia y el desarrollo del cerebro. Esto es una teoría, ¿no? Que lo habla Terrence McCann, ¿no? Él le dice el mono dopado. Bueno, si es que la teoría de Charles Darwin es correcta, que venimos de la evolución del australopithecus, ¿no? Los sapiens sapiens y todo esto, pues se cree que en ese punto el hombre de las cavernas estaba tomando estas plantas y desarrollaba, pues, como digo, diferentes conexiones y evolucionaba su conciencia, ¿no? Esa es una teoría, ¿no? Como digo, pero puede ser. Parece ser que la naturaleza crea muchos mecanismos de defensa por la inconsciencia que tenemos sobre ella. Al tomar enteógenos estamos expandiendo la conciencia a tal punto de evolucionar con ella. Esos mecanismos de defensa es como que nosotros somos la naturaleza, somos Pachamama, ¿no? Esto implica a que si tú te dañas o dañas la naturaleza con tu negocio o cualquier tipo de empresas que están dañando la naturaleza, la naturaleza va a buscar su equilibrio y va a buscar cierto tipo de formas que ella va a crear para que el ser humano pueda hacer uso de ellas, ¿no? Para curar el cuerpo, ¿no? Plantas medicinales, para curar la mente, el alma, ¿no? Estamos hablando de plantas y enteógenos específicos, diversos, en todo el mundo, que está, pues, tratando de defender. Es una manera de defenderse, ¿no? Para tomar conciencia de lo que uno hace con su vida, ¿no? Entonces, esto es lo que hace, ¿no? Esto es la naturaleza misma, ¿no? Por eso es un mecanismo de defensa, ¿no? Y nos hace evolucionar con ella, nos hace tomar una decisión mejor acerca de lo que estamos haciendo, lo que hacemos o de lo que comemos, pensamos, sentimos, ¿no? Es como una autoobservación, dependiendo de qué enteógenos, puedes autoobservarte de una manera muy, muy, muy profunda y ver estos, qué es la mente, qué es lo que guardo, qué emociones tengo, qué traumas, etcétera, etcétera, ¿no? La supresión de estos enteógenos mediante los sistemas gubernamentales hace que la persona siga acondicionada al mundo 3D, el cual se vuelven esclavos de ella a tal punto de enfermarlas. Es por eso que los sistemas ganan más dinero en guerras y personas enfermas. Esto es verdad, ¿no? Hay muchas cosas, pues, que nos hacen preguntar, ¿no? ¿Por qué no legalizan ciertas sustancias de manera apropiada y responsable para que haya, ¿no? Un mayor acceso a la sanación, ¿no? Un ejemplo, ¿no? En, digamos, no sé si han escuchado sobre el cambo, ¿no? La filomedusa bicolor es una rana que te brinda una vacuna, ¿no? Esto lo usan las tribus de Brasil, ¿no? En Acre, ¿no? Los Kun y Kun, ellos, pues, usan el cambo. También aquí en Perú, ¿no? Los Matsés usan el cambo para poder sobrevivir en la selva, ¿no? Para que, porque ellos creen que si tú no tienes la vacuna del cambo, te puedes morir simplemente con una picadura araña, con una serpiente o algún insecto. Entonces, el cambo nos prepara el sistema inmunológico. Tiene más de 140 neuropéptidos que hacen que nuestro sistema inmunológico sea mucho más fuerte y nada externo nos puede hacer daño, ¿no? Entonces, hay maneras, ¿no? Hay maneras sintéticas como naturales, ¿no? Pero nadie conoce sobre el cambo y el uso y qué tiempo y cómo, ¿no? Entonces, hay información que nos suprimen, ¿no? Para que ganen más dinero con las farmacéuticas, ¿no? Donde hay, pues...